Siempre hemos estado en desacuerdo por los bloqueos, creo que lo más importante es el diálogo, porque al final nos vemos perjudicados todos, y este año y el año pasado hemos trabajado en reactivar la economía. Lamentablemente, bueno, nosotros entendemos el reclamo de los sectores, pero bueno, al final el daño es al país. Entonces creo que lo más importante es el diálogo y bueno, que ya no existen este tipo de bloqueos. Existen bloqueos en el occidente, existen bloqueos en el oriente, y justamente por ese tipo de bloqueos es que muchas veces Bolivia se ve perjudicado. Se habla, por ejemplo, en la prensa actualmente del corredor bioceánico que estaría relegado Bolivia. ¿Y eso por qué es? Porque justamente ven que Bolivia llega a ser un país con muchos conflictos, donde cuando tú haces este tipo de acuerdos no puede existir bloqueos, ¿no es cierto? Entonces esperemos que podamos encontrar una solución, porque efectivamente tener barreras acá en el alto, por ejemplo, perjudica considerablemente las exportaciones, considerando que gran parte de la mercadería se va por esos puertos de Arica y Perú. Ya en anteriores bloqueos hemos visto que se hablaba de una pérdida de 150 mil hasta 300 mil dólares, justamente en perjuicio, ¿no? Pero obviamente tenemos que tratar de mantener el flujo de exportaciones. Esperemos que esto se solucione lo más antes posible.